Mariel y Pablo Gerardo Matamoros, último momento, como parte de la campaña política para la reelección en los Estados Unidos, se inicia el juicio político contra el presidente Donald Trump. Pablo Gerardo, las informaciones de último momento allá en los Estados Unidos. Comienza el juicio político contra Donald Trump en el Senado de Estados Unidos. La acusación contra el mandatario ha sido leída en el recinto de la Cámara Alta del Congreso y tomaron juramento el juez encargado del proceso y los 100 senadores que oficiarán como jurado. Los siete legisladores que harán de fiscales en el juicio político del presidente Donald Trump leyeron hoy ante el Senado los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, con lo que legalmente comenzó el proceso en esta Cámara, aunque hasta el martes el conocido en inglés como impeachment no se iniciará de facto. Como estipula la ley, el presidente del Tribunal Supremo, el juez John Roberts, juró hoy como jefe de la Cámara Alta en sustitución del vicepresidente Mike Pence durante el juicio político. Y los 100 legisladores del Senado también juraron como miembro del jurado en este proceso. Se ha iniciado proceso de juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. que comience el juicio político contra Donald Trump en el Senado de los Estados Unidos, donde hay mayoría de quién, Pablo? Hay mayoría de los seguidores de Donald Trump, del mismo partido Donald Trump. A él le conviene este debate, porque va a ser ratificado como presidente, es lo que se presume. Sí, van a descartar los elementos, los argumentos de por qué hay que quitarlo de presidente.